Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo final del Dead Space. A partir de acá no voy a dejar de grabar hasta que lo gane. Así que si tiene que durar una hora, durará una hora. Vamos para allá. Bueno. ¿Cuál era? ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Oh! 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 Esto se viene en la final ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. I'm sorry. Gracias. I'm sorry.